¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a este nuevo video. En este video pues les voy a compartir un video, una experiencia que tuvimos hace dos años con Carmen. En un video anterior había mencionado que les iba a compartir esto, pues llegó el momento. Este video lo tomé en el aeropuerto internacional de Guatemala, ya que estábamos a punto de abordar ese avión que ven ustedes ahí, que en realidad pues es enorme. Bueno, para mí. Habíamos esperado cinco horas, cinco horas en el aeropuerto, ya que no queríamos perder el vuelo. Pero en realidad pues fue una experiencia de verdad muy bonita, una experiencia inolvidable. En este video les voy a compartir todo el transcurso del viaje, del vuelo, ya que si comparto toda la experiencia donde llegamos en el destino, pues eso nos va a alargar el video. Aquí ya estábamos en el avión, pues ahí sí que, a punto de despegar. Valió la pena esperar tanto. Ay, una cosa. En estos videos, pues no vamos a aparecer mucho, ya que en ese año pues no pensábamos hacer videos para YouTube. Y es así donde no aparecemos en los videos. Son raras veces donde aparecemos. Aquí todos ya están acomodándose para el viaje largo, ya que ahí pues tuvimos que escalar en El Salvador y de El Salvador hasta España. Pues fue un viaje muy largo, el total de vuelo fue, fueron 18 horas y ahí ya estábamos volando después de la comida pues. Allá estábamos llegando en Madrid, España, Carmen estaba muy emocionada y a la vez estaba muy nerviosa. Tenía mucho miedo porque, como les digo, ese viaje pues fue una experiencia, por ahí hago una primera experiencia. Ya que yo había viajado en avión pero no nada comparado con esto. Esta parte que están viendo ahí es, yo creo que son cultivos de olivos. O cultivos de esos que hacen tequilas, ya que en España pues se cultiva eso y se hace mucha tequila. Igual, se cultiva el olivo. De ahí proviene el olivo, el aceite de olivo. De ahí proviene el olivo, el aceite de olivo. Dijo, estamos a unos minutos de aterrizar. No le entendí, no le entendí nada. Recuerdo que en ese momento todos estaban emocionados con el celular ahí. Sí, en verdad estábamos a punto de aterrizar. Es el número centro de Madrid, España. Estuvimos ahí por dos horas más. Esperando el siguiente vuelo, ya que no, ahí no terminó el vuelo, terminó el viaje, sino que tuvimos que subirnos en un avión. El vuelo fue de seis horas. Ahí los compañeros emocionados de aterrizar otras tierras. Ya que ellos pues han viajado bastante, pues han conocido muchos países. Bueno, en ese año fui uno de ellos. Fuimos uno de ellos. Bienvenidos a Madrid, es un placer anunciarles que hemos aterrizado antes de la hora programada. Por favor, permanezcan sentados con el cinturón de seguridad abrochado hasta que se haya parado completo el avión y se apague la señal. Tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores. Ya pueden desconectar el modo avión de sus dispositivos electrónicos de mano si así lo desean, ya que hemos abandonado la pista de aterrizaje. Rogamos a las personas que hayan solicitado asistencia que esperen hasta ser atendidos por la tripulación. La hora local son las dos menos diez de la tarde. Gracias por volar con Iberia. Esperamos verles pronto de nuevo y si ya piensan su próximo viaje, podrán encontrar todos nuestros destinos con los mejores precios garantizados en Iberia.com. Bueno, algo que me pasó ahí es que hasta ahora pues no lo he entendido. A las cinco de la tarde salimos en Guatemala, llegamos allá dos de la tarde, como fue eso, no lo he entendido hasta ahora. Fue de hecho aquí en Guatemala, pues aquí allá la diferencia son ocho horas. Pero no sé cómo fue eso, saliendo cinco de la tarde en Guatemala y llegando ahí dos de la tarde. ¿No saben cómo se siente que te den la bienvenida en otro país de un vuelo de más o menos? Doce horas y ahí ya estábamos llegando al aeropuerto, pues ya pisando tierra española. Ahí tomándonos unas fotos. Aquí sí es hermoso, me quedo. Y aquí ya estábamos ya a punto de aterrizar en Tel Aviv, ya estábamos volando sobre la ciudad grande de Tel Aviv. Que de hecho aquí es la ciudad donde se inventan toda la tecnología, toda la tecnología como las memorias. Ellos lo inventan y lo venden en otro país como Estados Unidos. o como China, por ejemplo, y ellos inventan ya los celulares, pero la memoria pues lo viene, lo compra en Tel Aviv. Nuevamente estábamos ya sintiendo esa sensación de... Pocos minutos estamos para aterrizar en la ciudad de Israel. Pocos minutos. Tierra Santa, amigos. Esa sensación de llegar donde es una tierra, es una parte del mundo histórico del planeta. donde vivió Jesucristo, donde pasó Jesucristo. En octubre de 2019. Si no están suscritos, amigos, suscríbanse. Y si les gustó este video, denle un me gusta. Y al suscribirse, pues activen la campana para que cuando suban un nuevo video, pues les llegue la notificación. Saludos, amigos. Saludos, amigos. Saludos, amigos.